bueno mis queridos amigos iniciamos una nueva semana y a petición de varias personas he decidido iniciar un nuevo ciclo de salsa romántica o salsa de cama o salsa de alcoba o salsa erótica como la quieran llamar así grandes coleccionistas no lo acepten la salsa romántica se ganó un espacio muy grande en esto lo que es de la música afrocaribeña y también muy buenas orquestas colombianas también entraron en el boom de la salsa romántica en colombia entonces vamos a iniciar un ciclo de salsa romántica hecha por colombianos iniciando con el maestro andrés biafara desde la ciudad de cali con su orquesta la suprema corte que en el año 1991 graba su primera producción musical titulada salsa pesada bajo el sello niché del cual les quiero compartir este famoso tema titulado un amante como yo en la voz de carlos romero espero les guste y disfruten de este nuevo ciclo de salsa romántica colombiana carece de brillo el lugar donde el sol se esconde y tu voz se apaga lentamente si no pronuncias mi nombre un amante como yo no lo vas a conseguir tendrías que arrancarte la piel que yo marqué con mis caricias un amante como yo nunca lo vas a encontrar un amante como yo jamás carece de encanto la flor que no exhala su aroma si yo no estoy junto a ti tú te sientes sola porque soy yo el que enciende tu hoguera solo con mirarte porque soy yo quien te transporta a todo mundo nomas con besarte porque soy yo el único el único que puede calmar tu ser porque soy yo quien te hace sentir la mujer más amada porque soy yo quien te hace sentir completamente realizada porque soy yo porque soy yo tu único amor porque soy yo el dueño entero de tu corazón porque soy yo el que solo con mirarte logra encender tu hoguera porque soy yo el que solo con mirarte logra encender tu hoguera porque soy yo ese amor Ese amor que no se encuentra donde quieras porque soy yo el que con caricia escribió en tu piel porque soy yo Que soy el único dueño de tu querer ¿Por qué soy yo? ¿Con quién? ¿Con quién te das a la fuga? ¿Por qué soy yo? El mar donde se refleja tu luna ¿Por qué soy yo? ¿Quién te hace sentir? ¿Quién te hace sentir? ¿Quién te hace sentir que estás viva? ¿Por qué soy yo? Ese amor que nunca se olvida ¿Quién te hace sentir?